Nelson Mauri y María José Quintanilla. Al centro, por favor. Gracias, Wellington. Gracias, Víctor. Ellos mismos prestan el sillón que los alberga por estos días. Gracias, muchachos. Y comenzamos con María José Quintanilla. Así se sienta Nelson Mauri. Pituquita. Vamos, María José. Ah, pensé que la iba a abrazar. Parece que Raúl Martínez no le bastó con sus andanzas amorosas en Iquique. Él ya está pensando en sus próximas víctimas. Veamos este video. A ver. Míralo. Lo pillaron justo. ¿Y cuál es la víctima? ¿Ella? ¿Usted? Carolina y Constance. Las dos. La Mariela. ¿Esto es frecuente la cosa? ¿Frecuente? Sí. No. ¿No? ¿Lo de Raúl no? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No. ¿Ah? Es que explíquenle porque parece que no vio lo que yo... Explíquelo usted. Aunque no... Aunque estaba la cámara ahí, ¿no? Y el pensión de la cámara es delgadito. Venga para acá. Venga usted, Constancia. Venga. Venga, venga, Carolina. Venga, venga. Las dos aparecieron ahí. Venga. Venga, las dos. No, no. Las dos me dijeron a mí. Las dos. ¿Qué es lo que pasó? A ver. Es que... Igual no podemos ver en la pantalla. Ah, lo podemos ver. Ah, no, no lo veo. ¿Le puede explicar a usted entonces lo que pasó en la pantalla? Es que Raúl la estaba mirando a ella cuando estaban bailando. Eso es. No, no quería verlo. ¿No? Ah, ¿le gustaría verlo? Sí, porque no... Como estaba bailando... Mira, ahí está, por favor. Para que lo vean, ¿ah? Aquí está. Parece que es frecuente en él, pero es que yo no lo conozco. No sé cómo es en realidad. Él se llama Raúl Martínez. Yo no vi nada, yo no vi nada. Yo estaba preocupado de bailar y ojalá hacer lo mejor posible la verdadera tía, nada más. Me parece. Raúlito, venga para acá, le voy a presentar a un par de amigas mías. Ay, fuck, el picaflor. Te presento a Carolina. Carolina Raúl. Te presento a Constanza. Constanza Raúl. ¿Por qué anda usted con ese animalito en la mano? No sé, me lo dieron. ¿Qué habrán querido decir con esto? Picaflor. Quería aclarar... No, bailan muy bien. Es un gusto tener lindas niñas bailando acá con nosotros. Qué galán. Qué galán. ¿Algo más? Sí, digo la verdad. Era la bailarina profesional con la que ya estaba. Qué galán. También, sí. También. ¿Cuál sería? Yo se las presento. Las bailarinas profesionales. La pati, la pati. Ahí está la Dariela y ahí está la Verito. Pero si son todas regias, mira lo que son. La Laura, la Badi, la... Venga acá. La pati. Constanza. Venga, por favor. Y Carolina, ¿pueden venir? Venga, venga. Raúl, baila con ella para que te den gusto. Ven, vamos, vamos. Presentamos el baño de Raúl Martínez. Raúl Galán. A ver. Raúl Picaflor Galán. No, pero baila, viejo. Ah, ya. Es una gran dao este ocho. Bien, Raúl Martínez. Raúl Martínez. Bien, muchachas. Adelante, Nelson Mauri. Nelson Mauri. Bueno, parece que el temblor que hubo en el norte se trasladó inmediatamente a Santiago. ¿Por qué? Especialmente para el suelo de Leandro Martínez. Veamos lo que le pasó ayer. Vamos. A ver. Vamos. Bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va. Baila, baila, bailando, va. Baila, baila, bailando, va. Y en el cojo en mi cuerpo. Y en qué momento va a hacer esas cosas. ¿En qué momento? Lo que pasa es que por el desafío que no habíamos puesto los bailarines con los cantantes, que los cantantes bailaran y nosotros cantaron. Bueno, pero eso está pendiente. Claro, pero ayer eso fue la del alto y ahí lo mostraron los chiquillos y se cayó leal de arriba de la coteja. Eso va a ser, eso es lo que vamos a ver el sábado. El sábado. Porque bailarines están desafiando a cantantes, cantantes están desafiando entre ellos. Bailarines entre ellos. Por ejemplo, ¿quién tiene la risa más larga que la María José Quintanilla? Te vas hasta a llorar la pobre. ¿Qué te pasa? Qué pena que estás llorando. Increíble risa. Ya, ya, ya. Ya, vamos María José. Ya. Katerin está muy preocupada por su enfermedad y evade el tema. Ojalá que se mejore. Vean esto. A ver. La voz súper gastada. Es que estoy enferma. Además. Además. ¿Qué te pareció la nota del jurado? Ah, es bien, normal. Y el tema de la enfermedad de los no. No, sé que no quiero hablarte eso. Está triste la Katerin. Está triste. ¿Estamos mejor hoy día o no? ¿Estamos mejor? Sí. La morenazada. Mañana tengo control con el médico para ver qué puedo hacer y qué es lo que tengo que optar. ¿Por qué estabas tan triste ayer? Por el 3. Por eso. Pero ya se me quitó la penita. Pero usted te explicaron que es con cariño para que te vayas a atender, a que te vean especialistas y a hacerle caso a lo que te digan. Sí, es que lo que pasa es que a mí no me gusta hablar mucho de los nódulos porque creo que no corresponde en el concurso. Pero sí me estoy controlando y yo mañana tengo... No, pero al jurado le corresponde velar también por... Si te escucha mal es por algo y tendrá alguna causa. Y ellos determinan que te han escuchado mucho mejor y que parece que con el tiempo estás descuidado y que es un tema delicado. Sí, es súper delicado y yo mañana tengo control. Y depende de lo que me diga el doctor a ver si sigo concursando o no. Claro, por último te tomas el tiempo que tú requieras y no sé, puedes venir para acá, nos haces sella unos días. Sí, no, puedo bailar, no hay problema. Puedo bailar. ¿Como Leandro? Sí, pero mejor que Leandro. A mí también me hacen lift los chiquillos. Ya, ¿quién te hizo lift? ¿Qué? A ver, a ver, ¿es verdad que lo han hecho? Sí, vamos. Adelante, no, 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 para acá, por favor. Adelante, adelante. Redoble de tambores. Redoble de tambores. La boreraza va a ser lift. Pero con música tiene que ser, tiene que ser con movimiento. Vamos, vamos, vamos. Pero no, pero bailando y de repente ustedes se detienen y le dan la vuelta. Vamos, vamos, vamos. Eso. Eso. Los bailarines hacen un lift. Con Catherine Orellana, la morenaza y un, dos, tres y... ¡Bien! 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 ¿Ve? Te puedo dedicar a bailar. ¡Bien! ¡Bien! Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al dedo, vamos a misa. No, sí puedo bailar. Puedes bailar. Puedes bailar unos días. Pues si le dicen, oiga, recupere su voz. ¿Qué te pasa a ti? ¡Oh! ¿Qué? ¡A mí me tocó la peor paz! ¡Oh! Ven, rétalo, por favor. ¿Ah? Rétalo. No importa lo que haya dicho, rétalo igual. Tonto. ¡Eso! ¡Mira qué tierna ellos, tonto! ¡Tonto! Está bien, está bien. Bueno, ¿cómo sigue esto? Bueno, la verdad es que muchos abusan de su poder al interior de rojo. Pero esto verdaderamente es el colmo. Veamos lo que pasó. A ver. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. ¡Oh! 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 ¡Vámonos todos y vámonos para Miami! ¡Se vincent! ¿Demi siempre te ha quitado los cereales? Siempre. ¿Siempre? Sí, siempre me los quita. O el Demi la otra vez andaba, andaba maniático con los cereales. ¿También te quitó los cereales? No, a mí no, pero al Vincen sí. Niñita, la María José Quintanilla, Nelson Mauri, ¿ustedes le han quitado los cereales? Sí, la María José sí me la ha quitado. ¡Oh! Siempre viene a sacar. Yo no. Siempre viene a sacar, de todos viene a sacar cereales. Sí. María José, sí. Oye, José, ¿todos sacan cereales? Todos. ¿Tos magnáticos de los cereales? Siempre se ven todos sacando cereales aquí, sobre todo al Vincen. María José. Todos se aprovechan de los más chicos. Yo también soy chica, po. Sí, pero tú le sacas a ella y después viene la cadena y Miguelito con Marito te roban a ti los cereales. Sí, po. Ella me robó a mí, pero yo también robó. ¡Mira la cara! Demi, te pasaste, viejo, pero ¿cómo? Pero ¿cómo? A un sabor. Son ricos, entonces se dan ganas de comer, Rosario. Pero viene, por favor. No, no, chico. Vamos. Bueno, Mario Guerrero se cree muy valiente y desafió a todos los bailarines a cantar. Los cantantes, por su parte, están dispuestos a bailar. Veamos este video. ¡Veámoslo! A ver, nosotros como cantantes desafiamos a los bailarines a que ellos canten y nosotros bailemos. ¡No! 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 ¿Por qué te escondes? Porque soy el único que te acabo. Los otros se salvaron porque andan y chillan. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¿Cómo es ese baile? ¿Me lo puedes explicar, por favor? Enséñame el baile. Vamos, vamos. Un, dos, tres. Vamos, música. A ver. María José. Va. María Jimena, por favor. Carolina. Pía. Pía, Pía, Pía. Pía. ¿Pueden seguirla? ¿Tienen frase? ¿Cómo es? Venga, venga. ¡No escucho! ¡No escucho la música! Ya, vamos. ¿Lo pueden seguir, por favor? Vamos. Un, dos, tres. Así bailan los... El estilo Miguel García. Así bailan los... Así bailan los cantantes en rojo. No escucho, no escucho, no escucho. ¿Está bien? Bueno, el sábado a las 10 de la noche se están desafiando entre bailarines y cantantes, entre hombres y mujeres del programa. Todos contra todos. El sábado a las 10 de la noche en el Estadio Chile. Así es. Ex Chile. Hoy, Víctor Jara. 22 horas. Conoceremos todo eso. Rojo fama contra fama. Adelante. La verdad que el desafío continúa, pues, los bailarines también podemos cantar. Veamos el video. A ver. Allá, oye. Todo mi corazón, todo mi corazón, todo mi corazón es para ti. Es para ti. Lucha, cuando le cantaba, eres diferente a los demás. A ver, ¿lo puede repetir? ¿Cómo es? Ja, ja, ja. Eres diferente a los demás. Te he estado esperándote. No sé qué sigue. ¿Cómo dicen? Sí. 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 A mí el que me gustó fue de Ricardo Arjona. Mira, mira, mira. Ricardo Arjona. Ja. Ja. Vamos. El guatemalteco. Vamos. Un, dos, tres. Sí. Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Sí. 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 ¿Es verdad? No sé. Oh. ¿Es verdad, hijo él? No, no es verdad. No es verdad. No te conoce desde el pelo hasta la punta de los pies. No, no me conoce como me debería haber conocido. Oh. Oh. Ahí llegaste. O sea, que Andrea, que está, yo me enteré aquí cuando Raúl aplaudía como enfermo, cuando ella iba superando las distintas etapas, ella me contó que habían sido pololos en algún momento. Ah, ¿sí? Sí, fuimos pololos, cuatro años. Cuatro años. ¿Y no te conoció realmente como tú eres? Sí, no me conoció. Cenizas ya no quedan. Oh. Cenizas, ¿qué queda? Una amistad muy bonita y eso, lo quiero. ¿Y tú lloras frecuentemente por tus amigos? Eh, no. ¿Por qué? Porque lloraste todos los días cuando estabas aquí en la competencia. Sí, es que me emociona. O sea, yo lo vi, todo el sacrificio que hizo para estar acá y todo. Ni una semillita. Y no sé. Obviamente me significa algo super grande. O sea, que él haya logrado todo lo que hizo igualmente. Me pone contenta. Y no queda nada. No, pero ella no queda nada, ¿verdad? Porque él aparte ahora tiene otras miradas. ¿Y usted? ¿Y usted? Sí, lo dijo Rogelio, ¿verdad? ¿O no te gusta el pelo como lo tiene ahora? ¿Ah? ¿O no te gusta el pelo como lo tiene ahora? No, no lo conocí con ese pelo, así que... Y peor. ¿Y peor? Sí. Con un choco. ¿Y primera vez que lo escuchas cantar? No. No, no la primera vez. ¿Y qué canta él frecuentemente? O sea, no canta nada. ¿Y qué canciones tarareas? Ay, no me acuerdo. La de Luis Fonsi. ¿Cuál? Imagíname ese. A ver, vamos con esa, vamos. Vamos, vamos, vamos. Raúl Peralta. Vamos, Luis Fonsi. Canta, imagíname sin ti. Mientras brillan las estrellas y los ríos corran hacia el mar. Opción 30. Hasta el día en que tú vuelvas, sé que no te dejaré de amar. ¿Soy culpable? Hago lo que puedo. ¿Soy culpable ya? Ya lo sé, estoy arrepentido, te pido. El coro. Y nada me siento. Es que no me escucho, debo estar cantando pero pésimo porque no me escucho nada. No. Lindo, lindo. Para usted, señora, para usted, señor. Esto es rojo. Lo que pasa es que hay bailarines que están cantando. No es otro programa. Este es rojo. Son los bailarines los desafinados, no los cantantes. Si usted está haciendo zapping, no, esto es rojo. Esto es rojo fama contra fama. Ah, claro, sí, porque hay que aclararlo, claro. Los bailarines pueden desafinar, pero los cantantes cuando desafinan aquí se les dice. Sí. Te desafinaste, lo estás diciendo mal, pésimo. Y lo corrigieron. Y lo corriguen, se mejoran y hay ejemplos claros. Por lo tanto, no se confunden. Él es bailarín. Pero el bailarín desafina. Uy, pero... Ya, pero usted, te cantó imagínate sin mí. ¿Te imaginas sin él? Sí. Después de cuatro años. Ya no queda nada. Ya te imaginas... Cuatro años, ya te imaginas sin él. Cuatro años juntos. Pero vayan y pregúntenle a él porque me atacan a mí. Pregúntenle a él. Para que yo te pregunte, para ti es un ataque. Ah. Que yo te pregunte, para ti es un ataque. Eh, sí. Porque todos me preguntan a mí, porque le pregunten a él. Ya no sientes nada. Pero si él le pregunta y se pone a cantar y me revienta lo mío. ¿Quién terminó? Eh, los dos. Ah, ya. Pero ¿quién primero? Él. 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 Creo, es que no sé, ¿verdad? ¿Quién le fue? Entonces usted tiene toda la razón. Yo no le pregunto más a él, ahora le pregunto a él. O sea, a usted no le pregunto más, ahora le voy a preguntar a él por qué la pateó. ¿Por qué? Claro. Claro. ¿Qué pasó? Yo la encuentro estupenda a él. Sí, eso era bonita. La verdad es que igual fue... Mira su mirada. Terminamos igual hace tiempo, después igual obviamente duramos en el tiempo, entonces como que nos volvíamos a ver, pero no, o sea, no resultó nomás. ¿Hace cuánto terminaron? Eh, es que igual habíamos terminado hace tiempo, como en el verano, y ahora como que habíamos vuelto y no. ¿Hace cuánto terminaron? No sé, como la última vez que nos juntamos fue como hace un mes más o menos. ¿Qué es lo que es juntarse? No sé, como que intentamos de nuevo a ver si resultaba, pero no resultó. ¿A ti te molestó que ella llegara al casting? No, para nada. ¿Te sorprendió? No, porque... Porque yo de repente venía llegando al canal y vi a una mujer, después me di cuenta que ella venía de oscuro con un capucho, venía con un video aquí escondida. Entonces yo le digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué anda tan escondida? No, porque aquí está mi ex pololo y si sabe, se va a enojar. ¡Oh! ¿Así fue? Vea la actitud. Eso me lo dijo. Así fue. La verdad es que ella entregó el video y yo no sabía, pero... Ah, ¿viste? Pero yo nunca me iba a enojar y de hecho igual la ayudé para que postular. ¿Cómo? Le enseñé unas coreografías para que postular, entonces... ¿Qué coreografía? No sé, le enseñé una, pero igual terminó bailando salsa, así que no sé. Eso. Andrea, usted está diciendo que él no le ha ayudado. Y dijo así, a la cámara le dijo, a la cámara le dijo, es mentira. Yo tengo, veo en todas partes, mi amor. No, no que no me ayude, o sea, me he tratado de ayudar, pero siempre, cuando hemos bailado juntos, es imposible que bailemos juntos y que... Bueno, vamos, arriba, vamos. ¿Cómo hay química? Vamos, Raúl. A bailar. Vamos. Vamos. Esto es como Eliseo y Raquel. Andrea Caterón. Y Raúl Peralta. Me lo vas a agradecer, Andrea. La expareja. Donde no quedan cenizas. Pero qué buena pareja. Y cámbienme la música y sigan bailando. Cambiamos el ritmo. Por favor. Porque llega el momento íntimo del ronco. Hay que probar todos los ritmos. El amor social se presenta. Y dice. Raúl está más nervioso en Dios. Me quiero contar algo de último momento. No les digo la cantidad de correo electrónico que están llegando y que comentan que se ven muy bien ustedes, la cantidad de llamados. Rojo arroba tbn.cl Que se felicita a ti. No, 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 no vamos a presionar a Andrea a hacer algo que no quiere hacer público Que se den las cosas Ella no quiere darle un beso en público Fuera de cámara, sí, en público, no Ok Por lo tanto, no la vamos a presionar Claro Lo mismo me dijo Raúl, en cámara, no, fuera de cámara, todo lo que quieran Cerramos los ojos Está bien No, si yo los interpreto a ustedes, ¿cierto? Sí Muchas gracias Raúl No queda nada Vamos a seguir cantando el día sábado ¿Puedo aprovechar de...? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No, no, pero te quiero Me mandaron un peluche de Atlanta ¿Quién le mandó un peluche de Atlanta? No, pero si el peluche de Atlanta Vio que es una bella Lo que pasa es que dijo Te engrupió que era de Atlanta ¿Quién? A ver, ¿de Atlanta quién? La Atlanta, Neleli creo que se llamaba Así que muchas gracias, me llegó al canal una caja Así que gracias ¿Era ella? Sí Pero el peluche después ¿Viste? ¿Ves? Si me dijo Me hice pasar Lo mandé por Atlanta Pero... Que le llegue a Raúl Raúl Te ve muy bien con ese pelo Que te vaya fantástico Chao Raúl La emoción y el sentimiento en rojo Chao Andrea Por favor María José Nelson Mauri Te escuchamos No, si no tengo más María José te queda una No me quedas, escucha María José te queda una Puesto que sí O te están mandando un piazo Eran tres Eran tres Eran tres Ah, es una que me dicen Que es una que te estaba molestando No sé qué cosa ¿De qué? Y que te fueron a defender No sé, eso Mira, mira, mira Esto es lo que pasó Mira, ahí está A ver En el patio del colegio Oye, con razón que se enoja Esta niña No, no Con eso le pega Y, ¿por qué está agarrando la María José Quintanilla? Obvio, ¿por qué tenís que estar agarrando a la María José Quintanilla? Te lo dijo Antonella Público frecuente de nuestro programa Antonella Puedo decirlo para la Antonella Que me pegó fuerte